Bienvenidos amigos a un nuevo video, este día daremos actualización al Estadio Nacional de Las Delicias, este video fue grabado sábado 17 de junio. Ya se inició con la colocación de las butacas y no dudo que en estos días se estará completo. También ya iniciaron con la colocación del techo sobre toda esa estructura, así que en estos días próximos veremos una gran diferencia. Veamos más información y prepárense para este vuelo rumbo a los Juegos Centroamericanos 2023. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. Este día daremos actualización al Estadio Nacional de Las Delicias. Tenía ya un par de días de no venir a este lugar, pero está completamente diferente, o sea, no es por estarle dando paja. Ya instalaron butacas en el sector de Platea, también ya ha sido comenzado y casi, casi terminado el diseño que va a estar del lado de Tribuna. Así que vamos a ver un poquito más de información general sobre todo este proyecto. También si ustedes manejan otro tipo de información, pueden dejarlo en la cajita de comentarios. También recordarles de suscribirse porque estamos acreditados para cubrir el 100% de estos Juegos Centroamericanos. Así que el contenido que se viene va a estar muy chivo. Dejo también mi Instagram por si me quieres ir a seguir, de cositas más personales y estoy subiendo algunas fotos de los distintos escenarios. Sin más países que hay que ir agregando chicos, comencemos con este video. Créanme que estoy muy emocionado por traerles estas actualizaciones y las imágenes aéreas que creo que le están dando un plus a todo esto. Recordar también de que esta inversión está siendo de 3.3 millones de un préstamo que se le ha hecho al BCIE de 115 millones de dólares para poder recuperar todos los campos o la mayor parte de los campos deportivos de El Salvador para utilizarlos para estos Juegos Centroamericanos. Alrededor de más de 5 mil atletas van a venir a El Salvador a poder estar desarrollando las distintas disciplinas. Ya hemos visto de que algunos comités ya vienen en esta semana. También ya ha sido completada la vía olímpica. Pero hablando detalles de las delicias, toda el área de tribuna ha sido restaurada. También el ingreso, tanto para los atletas como para los visitantes, ha sido completamente restaurada. Sin dejar a un lado el techo, toda la estructura que está siendo colocada para luego pasar a cubrirlo completamente. También el sector de la área VIP y también un camerino para la prensa. Y completamente, digamos, el graderío de todo este sitio ha sido restaurado. Anteriormente no estaba como que bien, no sé, bien cuadrado todos los graderíos. Y también no había sido impermeabilizado de una manera correcta. Es por eso que la empresa Promatco, que es una empresa costarricense que tiene mucha presencia en Centroamérica. Está trabajando en la impermeabilización del Estadio de las Delicias. Así como se estuvo en el Mágico González, en el Adolfo Pineda, en el Polvorín. Ellos también están interviniendo en el Estadio de las Delicias. Entonces, acordémonos que son alrededor de tres capas las que están poniendo. La 200, la 220 y la 240 y también una capa de caucho. Esto ayuda también en el área de alto tránsito para que las personas no se puedan deslizar. Y la importancia de un impermeabilizador. O sea, pueden decir, bro, pero está difícil que se filter el agua. No, men, o sea, sí tiende a pasarse. Y de hecho, la estructura abajo de los graderíos estaba bastante deteriorada. Aparte de eso, no solo se daña, digamos, el techo, sino que también tiende a dañarse cielo falso. También cuestión de aire acondicionado. Así que es importante tener una impermeabilización bastante buena. Según el diseño de las graderías que están justamente enfrente. Más o menos era un mosaico que tenía que ver con los ojos centroamericanos. Y según yo estoy viendo ahorita en las imágenes. Se ve que quizás podrían ser como que unas montañitas o algo así por el estilo. Todavía el diseño no está finalizado. Aquí en el Estadio de las Delicias se va a estar jugando el fútbol 11. Acordémonos de que la FIFA ya probó este estadio para que se pueda desarrollar este deporte. Tanto se va a estar jugando como fútbol femenino y fútbol masculino. Si bien es cierto, acá no se va a llevar atletismo, sino que solo fútbol. Pero también va a estar siendo colocada una pista de atletismo de excelente material. Porque deportistas o personas que quieran venir a entrenar a este lugar lo van a poder hacer. No solo para venir a jugar fútbol. También estamos viendo de que la instalación de las nuevas butacas europeas están en el sector de platea. Ya vimos de que está casi que el 100% concluido que han puesto todas las butacas. De un tono lleva blanco y otra paleta de colores en azul. Ahí podemos ver un tono azul un poquito más fuerte. Unos más claritos. Pero se va viendo bastante bonito. Es casi similar a los tonos que están de las butacas adentro del Adolfo Pineda. El video pasado entramos directamente adentro del estadio Adolfo Pineda. Y del nuevo estadio de Fútbol Playa. Así que ahí lo pueden ir a ver también al canal. Miren, no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionado por estos juegos centroamericanos. Acordémonos también de que El Salvador tomó un gran reto. En tomar de lo que usualmente las personas tenían de 5 o 6 años. Para poder preparar su país. Nosotros en menos de un año y medio estamos dándole vuelta a todos los campos deportivos. Para tenerlos preparados para los atletas que vienen a competir. Así que también felicitar al gobierno de El Salvador. Al presidente del INDEX Yamil Bukele. Y a todas las empresas constructoras que están detrás de todos estos proyectos. Que sin ellos y todos los trabajadores. Honestamente esto no se podría lograr. Luego de toda esta información. Creo que es de vital importancia pasar a unas imágenes aéreas. Para que nos podamos echar el rollo desde una perspectiva más general. Como van los avances de todo este proyecto. Durante el vuelo, el drone. Voy a estar dando información general. Sobre todos estos juegos centroamericanos. Así que vayan dejando también sus comentarios. Su me gusta y si son ojo en este canal. Y les está gustando el contenido. Para que puedan estar pendiente de buenos videos que se vienen estos días. Sin más que ir agregando. Volemos el drone. Luego de toda esta información e imágenes terrestres. Vamos a pasar a unas imágenes aéreas. Que creo que le dan en plus a todo este recorrido. También durante todo el vuelo. Estaremos dando información general. Sobre todos estos juegos centroamericanos. Y si te está gustando este contenido. Puedes dejar tu me gusta. Y suscribirte si eres no en el canal. Con eso apoyas a que la información llegue a más personas. Y que estés pendiente del contenido. Ya que estamos acreditados. Para cubrir el 100% de estos juegos centroamericanos. ¡Suscríbete! 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 Un poco de información sobre los voluntarios que estarán participando en estos juegos centroamericanos. Aproximadamente 4.000 voluntarios de los Juegos de San Salvador 2023. Recibieron sus kits, uniformes y credenciales. Para estar listos para cubrir el evento que se llevará a cabo del 23 de junio al 8 de julio. Yamil Bukele, presidente del COSAN y del INDES. Junto al presidente de Bandesal, Moisés Cabrera. Hicieron la entrega de estos kits. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! El ambiente de los 24º Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 ya se vive al interior de la Universidad de El Salvador, donde alrededor de 4.000 voluntarios recibieron sus respectivos kits que se utilizarán durante el desarrollo de dichos juegos. Los 4.000 voluntarios se hicieron presentes en el gimnasio polideportivo de la Universidad de El Salvador. Desde muy temprano, la energía y algarabía de estos miles de jóvenes se dejó sentir en el polideportivo, que luce un rostro totalmente renovado. ¡Gracias! El presidente del comité organizador, Yamil Bukele, les dijo a los voluntarios que ellos eran la columna vertebral de estos juegos centroamericanos y le pidió tres cosas. Número uno, que se diviertan. Número dos, que hagan amigos. Y número tres, que defiendan los juegos porque esto es un compromiso de país. Número dos, que hagan amigos. Número dos, que hagan amigos. amablemente al extranjero, guiándolos en cualquier dirección que necesiten saber, ayudándoles a llegar a un escenario deportivo, a la vía olímpica, a un comedor, etc., con la amabilidad que nos caracteriza a los salvadoreños. ¡Gracias! El titular del INDES y del COSAN trajo a cuenta a los jóvenes voluntarios que esta es la tercera ocasión que nuestro país recibe y organiza unos juegos de este calibre, por lo tanto, el desempeño de ellos debe estar a la altura para que la imagen de El Salvador sobresalga aún más ante la mirada de todos los visitantes. También, por si no han estado pendiente del canal, les comento de que ya se subió un video sobre el nuevo mural de Jorge Mágico González, ya que inició la pintura del mural con la imagen, un mural del máximo ídolo del fútbol nacional, Jorge El Mágico González. Ya resalta la vista de todos los que transitan en las instalaciones del renovado estadio que lleva su nombre y que será sede de la inauguración del próximo 23 de junio. Así que si no has ido a ver ese video, puedes buscarlo en la lista del canal. La vigésimo cuarta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe será inaugurada este 23 de junio del 2023 y clausurada el 8 de julio. Ambas ceremonias en el Estadio Nacional Jorge El Mágico González. Para esta ocasión, 32 deportes serán desarrollados en San Salvador y 6 en la subsede de Santo Domingo, República Dominicana. Para sumar un total de 54 disciplinas deportivas, se realizarán 433 pruebas durante los 17 días de competición en 21 sedes y 48 escenarios a ser utilizados. Así que amigos, espero disfrutarán de todo este vuelo en dron, de la información brindada, ya que creo que es de vital importancia. Dejen sus comentarios y si les está gustando este contenido y son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban. Con eso apoyan a que la información llegue a más personas y estén pendientes del canal que estamos acreditados para cubrir el 100% de estos Juegos Centroamericanos. Creo que hasta acá vamos a seguir dejando este video, todo el recorrido en dron que hicimos, que en mi opinión está bastante chivo porque hay muchas cosas diferentes que pudimos ver en este video. También la información general de todos los Juegos Centroamericanos, espero les ayude a ustedes mucho para que podamos aprender ambos un poquito más. Si de pronto también ustedes tienen alguna información extra, déjenla en la cajita de comentarios, su me gusta y suscríbanse que es completamente gratis y si les está gustando este contenido, ya que estamos acreditados para cubrir el 100% de los Juegos Centroamericanos y estos videos que se vienen estos días están bastante buenos. Sin más que ir agregando chicos, gracias a todos ustedes por el apoyo, porque sin ustedes todo esto de andar creando contenido no es posible. Así que sin más que ir agregando, nos vemos en unos días más con un próximo video. Chao, chao. Chao.